Este es el tiempo de don Fafa Taveras. Esta tarde, cuando venía hacia el programa, vi un tuit de Domingo Paez, expresando que Miriam Germán había sido escogida, anunciada como la procuradora del gobierno de Abinader. Cuando vi eso, me detuve. Yo supongo que Domingo no iba a decir eso si no tenía alguna información de fondo. Yo pensaba, otro comentario, pero con eso me impactó en forma tal, que escuchando la propia caracterización que hace Domingo, del nivel de la corrupción, de que está institucionalizada en el Estado, en la sociedad, en los partidos, que es general la práctica. Que la gente se ha acostumbrado a las formas degradantes que impone la corrupción. Que la gente lo que busca en cierta medida es cómo la aprovecha. que no hay ese fondo de repudio ético y moral y de sanciones para imponer un comportamiento transparente y honesto. Que es verdad que el mal es global y que aparenta cuando tú miras hacia atrás, que como es general, es como para que tú vengas una revolución y lo barras. Y no estamos en tiempos de revolución. Sin embargo, y es donde yo me acojo, estamos asistiendo donde aparece un nivel, un nivel de conciencia pública sin precedentes. Yo repetiría ahorita la expediencia desde el domingo, de que es responsable de hacer las encuestas para la campaña, cuando presentó el trabajo, yo estaba ahí. Y le dije, ¿y por qué aquí no aparece la corrupción como un tema? Y él me dijo, eso no es en el 2000, un tema de interés pública. Ahora, 20 años después, el tema de la corrupción ha desbordado la cuestión de encabezar los problemas. Es la inquietud de la gente. Y ha armado en la conciencia de la persona un sentimiento de indictación en forma tal que a mí no me costó mucho decir si aquí no hay cambio y hay una explosión, porque la gente expresaba el rechazo de la existencia con indignación. Ese hecho hace que hoy la actitud frente a la corrupción es totalmente diferente en el pasado. Que ahora hay un conocimiento y un rechazo abrumadoramente mayoritario. Que hay una actitud de indignación de la población y que la gente quiere que comience ahora. El desafío más grande que tiene Luis Abinader es crearle a la gente la confianza de que su gobierno va a iniciar el tratamiento de ese problema al crear un mecanismo institucional en lo que no tenga que actuar la voluntad del gobierno sino el ejercicio de esa práctica. Porque la escogecha de doña Milagro Ortiz Bosco para ética, para ser un factor nuevo en la valoración interna de las acciones de a Carlos Peralta para el problema de la compra y que ahora aparezca esa información de Miriam Germán como procuradora crea el primer paso para iniciar el proceso de terminar con la impunidad aquí y con el manejo sin ningún tipo de riesgo de los mecanismos del poder que haya atomizado la institucionalidad porque la tendencia era repartir los cuartos en base de crear instituciones y mecanismos que le diera una posibilidad de administración a los círculos de abrigo que iban a cada ministerio. Este país es una degradación ética y moral en la política y sobre todo cuando tú ves que alcanzó todos los niveles de la institucionalidad política estatal y de la sociedad. En función de eso estamos entonces en un momento crucial de la historia dominicana en el momento de comenzar a enfrentar ese problema y además de comenzar a enfrentarlo viéndolo en su dimensión estamos obligados para mí de verdad a refundar el Estado a rehacerlo y eso habrá que lograrlo con la tranquilidad de que es en un espacio político normal en lo que no podremos usar ni la violencia ni la rapidez para lograrlo pero con la visión de que esto hay que rehacerlo. Yo disfruté mucho yendo la exposición de ese invitado de hoy sobre la educación en lo que está planteando que hay una fructura en toda la visión tradicional de la educación hay un desafío nuevo para la educación pero mucho más para la ética política y para la visión de la administración del Estado. Desde ese punto de vista yo creo que la nominación de Miriam Germán a quien yo conozco es de mi pueblo sé de su tradición y de su comportamiento personal y de su integridad no tiene miedo no tiene miedo para hacer lo que haya que hacer yo confío que ella no desaire y no quiebre a la gente que espera que ella responda como debe responder y en función de eso ese anuncio tiene una trascendencia extraordinaria víspera del cambio real de la administración hoy es martes tenemos miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo cinco días para que haya una transferencia de mando y esta mujer que es de los últimos en nominar tiene en sus manos la mayor aspiración de la gente está impuesta ahí en que aquí comience la justicia se acaba la impunidad y comienza a organizarse en forma tal que la gente tenga que rendir cuenta todos los ministerios están seguros marcados por ese abuso indiscriminado de creer que los jefes tenían licencia para hacer de todo toda la estructura ministerial de este gobierno es posible que esté marcada por ese latrocinio con lo que normalmente se manejaban y entonces es un tremendo desafío para una mujer que no tiene instituciones que tiene que apoyarse en las que existen y canalizar por esos medios independientemente de las dificultades que existan los sometimientos pero la repercusión de que ella sea escogida y que ella comience con la tranquilidad que nosotros esperamos creo que es un aliento de esperanza que nos dice estamos andando el fin de la impunidad y enfrentando una herencia que nos ahogaba a todos en el y y Gracias.